Por cierto, el tema económico era y va a ser muy importante de prioridad para la gente en Alemania Oriental. Y para nosotros tiene una importancia especial porque nosotros tenemos ahora que tratar de reducir la gente que viene de Alemania Oriental a la República Federal de Alemania. Cada día 2.000 personas es mucho, es demasiado para Alemania Oriental, pero también para nosotros. Nosotros tenemos que dar a esta gente la perspectiva de una mejora económica, de su situación económica para cada uno, una mejora rápida. Y esta mejora rápida es posible solo con una muy estrecha vinculación tan rápido que posible con la República Federal de Alemania. Y eso es exactamente lo que tenemos que tratar. Por esta razón, la unión monetaria, la unión económica y la unión social va a ser la tarea más urgente. Y tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos para promover este objetivo durante este año. ¿Alemania se une con Alemania y esto separa a Alemania Occidental de la Comunidad Económica Europea? No lo creo en absoluto. Creo que los alemanes, sobre todo el gobierno de la República Federal de Alemania, siempre ha aclarado muy bien que la Comunidad Europea para nosotros es de muy grande importancia. Gracias. 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 Gracias.